Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de una de estas maravillosas recetas que nos pueden ayudar cuando padecemos de hongos en nuestras uñas. Para ello es importante de utilizar el vinagre de manzana, ya que el vinagre de manzana es otra opción para curar los problemas de las uñas con hongo o hongos en las uñas. Para ello es importante aplicar un par de gotas de vinagre de manzana directamente en la uña afectada. Usted puede aplicar tres veces al día durante un mes. Si usted no tiene a su alcance el vinagre de manzana, también puede utilizar el vinagre blanco. Recuerde que lo más importante es realizarlo de manera correcta. Pero antes de utilizarlo, usted debe de consultar a su médico para evitar ciertos problemas a su salud. ¿Y a qué se debe el por qué usted padece de hongos en sus uñas? Recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Y si les gusta compartir con sus seres queridos, para nosotros será un placer. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video